Era un gorrión quebrado para Filipello que confundió la luna con el buen sol regaba en las esquinas su risa fresca yo robaba monedas pensando en vos tu perfume de acacias pobló mi pieza dueña de las estrellas y del solfón donde una noche tibia de luna llena frente al portón del mario junto a las rosas le hizo el amor bajo el techo tendido de cañas huecas arde mi cuerpo niño sueña con vos pantaloncitos rotos por la vereda transita mi esperanza, mi sed de amor temeroso te miro desde la esquina bajo la luz difusa de aquel farol timido amante niño traigo monedas que he robado esta tarde mujer solo pensando en vos yo no olvido tus besos ni tus caricias ni tu risa y mis nervios ni aquel olor y aquel amor primero junto a las rosas frente al portón y aquel amor primero mujer junto a las rosas frente al portón y aquel amor del pelo Gracias por ver el video.